Un camión que transportaba ladrillos quedó estancado en el pasaje número 5 de la colonia Córdoba de Usulután, en la cercadía del centro de alcance de este lugar, donde recientemente para fortalecer el trabajo de prevención de la violencia, se adoquinó una cuadra, sin embargo al finalizar el proyecto dejaron una intersección en mal estado, lo que provocó la acumulación de agua. Desde que terminaron la obra, él hubiera mandado a cerrar aquí, hubiera mandado a tapar este obstáculo que tuvo, no que dejó que se hiciera una laguna de agua, ahora que viene la máquina a cerrarlo, ha quedado un pantano que todo carro que entra ahí, tiene que pedir auxilio. Está cayendo, que empezaron a arreglar eso, lo aterraron todo. Se les han dejado bien dañado entonces, realmente no estaba así. No, no estaba así, pasaba, toda la gente pasaba de la colonia aquí a Molera y al Molino, ahora no ve cómo pasa esto, hoy estamos más fregados todavía. El conductor del camión aseguró que pensó que lograría pasar, sin embargo lo pantanoso del lugar impidió que él mismo ejecutara la maniobra, imposibilitándolo avanzar y fue auxiliado por el conductor de un camión municipal recolector de basura, aunque resintió los daños que recibió su camión. Entonces yo me tiré sin saber cómo estaba la pasada esta, y así fue como yo me he pegado a ellos. Pero ese es un daño para el transportista, porque dije que estar pegado aquí no es negocio. La calle está en mal estado. Sí, está en mal estado, pero yo creo que de arreglar mejor jodieron más la babosada. No, claro, que no ve que hay todo jodiendo el cloy, pues ahí le estoy fregando el cloy, pues ahí es daño para mí también y para el animalito ese. Los habitantes del lugar solicitan a la municipalidad que pongan manos a la obra y ejecuten un proyecto de reparación de calles en esa zona, mismo lugar donde ayer un camión repartidor de bebidas también quedó atascado. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. Pariatra Pariatra Pariatra